...particularmente a distintas dependencias del municipio, pero mejor trabajo, mejor desempeño. Así es, como recién explicaba el secretario de Gobierno, al inicio de nuestra gestión nos encontramos con un parque automotor afectado a la prestación de los servicios municipales, bastante neguado, había sido adquirido... ...porque tenía su servicio municipio y todos entrando en la etapa de la obsolescencia, por lo cual nos vimos obligados en la final etapa de nuestra gestión a proveer los servicios públicos municipales a través del mecanismo de alquiler de equipos de terceros. Puestos a pensar sobre el modo de proveernos de equipamiento propio, encontramos que esta herramienta financiera cumplía la condición de no exigir los desembolso de la totalidad del valor de los bienes, sino distribuido a lo largo de 36 meses. Y nos percatamos de que el impacto financiero que tendría ese canon era prácticamente equivalente a los importes que estamos abonando en materia de alquiler. Por lo tanto, los municipales trabajan intensamente en cumplir todas las condiciones, que más fueron pocas, para ser elegibles por esta operatoria de leasing del mercado financiero argentino. Bueno, lo logramos por primera vez en el año 2007, habiendo trabajado a lo largo de todo el año 2006, y ahora en prácticamente dos o tres meses logramos también ponernos a tono con las exigencias del sistema financiero para acceder a la nueva operatoria de leasing, que viene a completar la totalidad del equipamiento que necesitamos para prestar en condiciones adecuadas de calidad todos los servicios municipales, no solamente el de la colección de residuos sólidos urbanos, que fue el consejo de nuestros mayores esfuerzos. Ustedes ven acá que todos estos equipos están afectados a distintas áreas de la gestión municipal, como es el mercado, como es el madero frigorífico, como es el área de tránsito, como es el área de cultura, como es el área de mantenimiento de alumnos públicos, espacios públicos. Así que puedo decir que es una gran satisfacción de que hemos logrado la meta de dotar al municipio de todo el equipamiento necesario para prestar adecuadamente todos los servicios que están a cargo de la municipalidad.